Sobre la petición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado para que la Suprema Corte lo destituya como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que esto no le preocupa porque ya los ha enfrentado. Se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte. Los enfrenté, todos ellos, la Suprema Corte en aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN. ¿Y quién creen, quién creen ustedes que me sacó a flote? El pueblo, que es mucha pieza. ¿Tuvieron que dar marcha atrás? Cuando tuvieron que dar marcha atrás, la expresión de Chaufet, que era del PRI en ese entonces, bueno, sigue siendo del PRI, pero ya está retirado, ya había llegado a un acuerdo con Fox y su expresión es muy peculiar. Dijo, se nos rajó Fox.